¿Quieres descubrir cómo será el Baby Shower más encantador y tendencia de 2024? Desde aventuras mágicas hasta reuniones acogedoras, te revelamos las decoraciones que marcarán el próximo año. Prepárate para inspirarte. En 2024, los Baby Showers se transforman en experiencias únicas, llenas de color, creatividad y personalización. Hoy te llevamos a través de las 5 tendencias principales que harán de cualquier celebración, un evento inolvidable. Primero en nuestra lista es el tema, Aventura. Perfecto para los amantes del viaje y la exploración, este tema utiliza elementos como globos terráqueos, maletas vintage y mapas. La paleta de colores neutros evoca la naturaleza y la aventura, ideal para dar la bienvenida al nuevo explorador de la familia. ¿Y qué tal flotar sobre la luna? Este tema captura la maravilla del cosmos con estrellas titilantes, lunas brillantes y una paleta de colores de ensueño. Es una forma mágica de celebrar la llegada de tu pequeño astronauta. El clásico ósito de peluche, una tendencia que sigue robando corazones. Con una atmósfera cálida y acogedora, este tema se centra en colores neutros y decoraciones tiernas de ositos, creando un espacio perfecto para celebrar el nuevo abrazo que llega a la familia. Para una celebración elegante y femenina, el tema té de la tarde es insuperable. Inspirado en la estética coqueta de 2024, este tema ofrece una reunión íntima llena de sándwiches diminutos, postres exquisitos y una selección de tés, en un entorno decorado con un encanto clásico. Finalmente, Bajo una nube ofrece una celebración serena y llena de paz. Con una paleta de azul suave y blanco, y decoraciones que evocan la suavidad y frescura de las nubes, este tema es perfecto para soñar despierto sobre el futuro brillante que espera al nuevo miembro de la familia. Estas tendencias de 2024 prometen baby showers llenos de originalidad, belleza y momentos memorables. ¿Cuál de estas tendencias te inspira más para celebrar la llegada del nuevo bebé? Compártelo en los comentarios y no olvides suscribirte para más ideas y tendencias. Hasta la próxima.